Sí, bueno, seguimos, continuamos con el trabajo del día de hoy y sí, efectivamente, hoy estamos aquí en Casa Zacapuazla reclutando cuatro cursos más que se dieron desde el año pasado a diferentes comunidades y en esta ocasión estamos aquí con otras cuatro comunidades para aperturar cuatro cursos más. Hoy vienen a formar los expedientes, a llevarse la información personal de cada persona que va a ser beneficiada por estos cursos. Entonces, por parte de Secotrade, que se coordinan ustedes con ustedes. Sí, efectivamente, yo agradezco infinitamente a los licenciados, sobre todo al licenciado Abraham que siempre me ha apoyado con la petición que le hago con los cursos y siempre estamos ahí dándoles lata, pero sí, efectivamente, vamos otra vez a favorecer a cuatro comunidades distintas a las que ya se favorecieron el año pasado. ¿Ahorita cuántas serían? ¿Cuáles serían? Cuatro comunidades, es San Juan Taícti, que en el curso de cultivo de hongoseta, así también como Coahuasalpa y la comunidad de Calcahualco, ellos van a llevar el curso de veterinaria básica, es para mujeres, y Tatosca con conserva de frutas y hortalizas. En ese sentido, son cursos que les van a servir a ellos también, lógicamente, para poder emprender un pequeño negocio. Bueno, la intención es efectivamente con estos cursos, son de fomento al empleo, para que, bueno, después ellos puedan utilizar estos conocimientos para ellos precisamente fomentar algún empleo y tener algo con que salir adelante. ¿Son cuántas personas? Son 25 personas por comunidad y van a recibir una beca, es una beca y se les paga por venir, por tomar el curso. ¿Por tomar el curso? ¿Son más de mil pesos? Sí, son más de mil pesos los que se le da a cada persona y pues es un horario de cuatro horas diarias y de lunes a viernes, es algo muy bueno. Yo invito a la ciudadanía e incluso a las comunidades, más que nada, pues que se integren a este tipo de proyectos, porque son muy buenos y pues realmente todavía aún así de que van a aprender reciben por ahí un bono económico. ¿Es durante un mes? Es un mes, sí, es un mes el curso. ¿Y después reciben también incluso un documento? Sí, también hay un documento que lo certifica que tomaron el curso, al que ellos estuvieron y, bueno, es muy bueno. Aparte, bueno, yo agradezco, como te menciono, que el gobierno del Estado de Puebla y el gobernador Rafael Moreno Valle siempre nos está apoyando en todas las áreas que pertenecen al sistema DIF. ¿Dónde se van a realizar estos cursos? No, 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 se van a cada comunidad, se van a cada comunidad y eso es importante porque te digo, ajá, te digo, cada curso se da en la comunidad correspondiente y te digo, se va a San Juan Taíctico, Guasalpa, Calcahualco y Tatosca. Entonces, de aquí un mes ya estarían concluyendo, se da el pago y lógicamente ya pueden desarrollar estas actividades en su localidad. Bueno, yo espero así sea, sobre todo en comunidades, por ejemplo, como San Juan, que a mí me interesa mucho ahorita aperturar este de Hongos Z y podamos ponernos a trabajar ahí con las señoras. Este, me aboco mucho a atender a la mujer y sobre todo darle el apoyo a las mujeres, pero bueno, este, sí, sí pido que los cursos sean, que los cursos, las personas que sean beneficiadas sean mujeres para que podamos nosotros tener una fuente de empleo, pero también una fuente de ingreso a la familia y pues puedan, pues vivir un poquito mejor, ¿no? Directamente, muchas veces son ellas las jefas de familia o son madres solteras. Bueno, generalmente en comunidades como esa que te menciono, pues sí es en donde más me preocupa la estabilidad de la familia, de la economía del hogar y todo. Y pues generalmente la mayoría de las familias en San Juan, pues los padres, los señores, los que son los señores de la casa, pues a veces no llegan con ningún recurso al hogar para que la señora pueda sacar a flote la semana, los gastos que implica la familia, los niños, el comer, el alimentarse, el vestirse, la salud. Entonces, este, bueno, apoyar a ese sector que es la mujer, que es la célula de la familia para mí y que organiza el hogar y todo y que pueda, pues salir adelante con sus gastos y con la vida diaria del hogar. Pues algo más que decir, comentar por último, presidente. No, nada más agradecer a todos el apoyo, como siempre, a los jueces de paz que siempre están apoyándome, en las actividades que estamos por ahí siempre dándoles lata y que también se integran en este trabajo que hacemos. Agradezco a todas mis, a todas las personas que trabajan en el sistema DIF, en todas las áreas, porque siempre están respondiendo a su trabajo correctamente como se les pide. Y deseo a todos un feliz día y una excelente semana.